Muchas gracias compañeros televidentes de HCH Televisión Digital. Desde la ciudad de Olanchito y sus alrededores, le presentamos a ustedes las noticias de mayor importancia. A raíz de las lluvias, el municipio de Arenal y Olanchito quedaron incomunicados, pero hoy una maquinaria pues está trabajando que pues pertenece a la estándar. Profe, ¿cuál es su nombre? Edicardo Montoya. Sí, habitante del municipio de Arenal, afectados con esta situación cada vez que hay lluvias. Hoy ya podemos decir de que el paso está habilitado. Nosotros como pobladores del municipio de Arenal Lloro estábamos preocupados porque con el clima que nos afectó en todo el territorio, más en esta zona atlántica, teníamos tres días, tres días nosotros sin paso, que es la zona más cerca para ir al municipio de Olanchito, que es aquí, como decimos en otros pasos, Chilea. En esta ocasión, ¿cuántos trabajadores de estas empresas que están a este otro sector pues quedan incomunicados cada vez que hay este tipo de problemas? Por lo menos unos 2.000 empleados de tanto de Standard Free Company y también de la represa hidroeléctrica de Ayaguala y también la población entera de todo el municipio de Arenal, ya que nosotros este es el paso para ir a los lugares como Ayoro, Ceiba, Olanchito también, que es el lugar más cerca para nosotros poder salir de nuestro municipio a venir a Olanchito a hacer las compras. ¿Cuántas comunidades se ven afectadas con esta situación? Como unas 14 comunidades de todo el municipio de Arenal, también los campos bananeros de Limones también son afectadas porque ellos transitan por este lugar. ¿Cuál es su nombre? Edgardo Montoya. Muchas gracias, el profesor Edgardo Montoya. Por acá también hay otro habitante que también es colega de prensa y nos han tenido al tanto de lo que está sucediendo precisamente acá en el puente del río Aguano, conocido como Chilea. ¿Cuál es su nombre, mi amigo? Antonio. Sí, Antonio, sobre esta situación ya hoy ustedes ya pueden, pues como decimos, respirar, ya pueden ver que la gente ya transita por este sector. Gracias a Dios, Roder, y a la participación de los entes correspondientes para el restablecimiento de este tramo carretero. ¿Quiénes están colaborando acá? Pues aquí vemos presencia de la represa de energías limpias del Ayaguala que está siempre acá, Roder, y la represa Standard Free de Honduras. La municipalidad, el municipio de Arenal, de Olanchito, las autoridades se han hecho presentes para ver también, porque este no solo es un problema del municipio de Arenal. Correcto, aquí han habido varios entes involucrados en el restablecimiento de este tramo carretero, el cual pues lo vemos muy importante. Sí. Este es el río Aguano, conocido como? Como Romano. El paso Chilea, estamos específicamente acá. ¿Cuántos días estuvieron comunicados? Tenemos alrededor de tres días, Roder. Esto a causa de 45 milímetros de lluvia, bastaron para que esta estructura se diera. Bien, muchas gracias. Bueno, es parte de la opinión de la población que ha quedado incomunicada tanto del municipio de Arenal y de Olanchito. Hoy podemos decir que hasta estos momentos ya hay paso y la población ya puede transitar por estos sectores. Eric Llanes, Roder Acosta, regresamos a los estudios de HCH Televisión Digital. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!